Saludos pueblos, sigamos con otro corridazo Aquí es el compa Los de Nogales, totalmente en vivo Y ella por nombre, el caballero Como Paco, como Edgar, como Salas Saludos, los viejones, el corredazo del caballero Ojalá les conferir A un mundo trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo En mi gociendo guerrero Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo No quiero andarme escondiendo Mujeres me entretengo Dicen que soy buen agente Rado y buen compañero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero No quiero andarme escondiendo No quiero andarme escondiendo Papá, coño yapor Hay mucha gente en tibiosas y ven que otras es dinero Tan nuevo tu amistad y resulta traicionero Otros quedan sin fortuna, otros quedan en la carencia Otros tienen menos suerte y se van a agujeros